Noticias de Brasil Diálogo semanal con el periodista Beto Almeida La integración como la revolución es un sueño eterno Hola Beto Almeida, buen día, salve Beto ¿Todo bien? ¿No te estamos escuchando Beto? Ahí está, ahí está Un abrazo a ti, Frederico, un abrazo a Picone A toda la comunidad de salir por arriba Matando la saudad, la nostalgia en ese reencontro tan esperado por mí Que es un gusto inmenso de estar otra vez integrado por las ondas, por los radio A salir por arriba Muchas gracias por invitarme Beto y como tantos viernes que nos hemos juntado Un comentario nomás y darte pie para que vos nos digas qué está pasando Y qué expectativas hay con este viaje de Lula Te hago un comentario No se habla de Brasil No está en el centro de la escena de ningún medio Ni de la tapa de los diarios Ni las páginas interiores Lo que pasa con el gobierno de Lula Por ahí apareció algo de Bolsonaro De algún robo de Bolsonaro Que está en Estados Unidos Pero digo, poco se habla O está gobernando bien Para que los medios no lo critiquen O está haciendo las cosas con A lo Lula, digamos Pero bueno, contános un poco Cómo está la situación Y después esto Porque tuvo un viaje muy importante hacia Estados Unidos Dialogando de igual a igual con Biden Por lo menos esa es la sensación que dejó Y ahora planea un viaje a China Para encontrarse con Xi Jinping Sí, es verdad, Piccone Lo Bolsonaro es lo mismo Aparece siempre en las páginas policiales O de Joia No hay novedad Digamos, no se espera otra cosa De ese tipo de personaje Ahora fue que tentó entrar con joias De las Arabias Clandestinamente dentro de Brasil Violando la ley Siendo él Eso fue cuando era presidente Y lo captaron Capturaron las joias Y ahora el tribunal le manda devolver las joias Porque son del patrimonio público O sea, un regalo oficial No es un regalo personal 16 millones de reales Para la primera dama O sea, quería que fuera personal Eso es patrimonio público O sea, pertenencia al pueblo brasileño Y él quería llevarse De manera oculta Pero Lula No le dan mucho espacio Porque saben que Brasil tiene todavía Un papel muy importante En la integración latinoamericana Crecientemente Ahora que retornó a Selak A fortalecer Mercosur A plantear otra vez La vuelta de UNASUR Pero cuando viaja a China Que está viajando ahora Los próximos días a China Va llevando una comitiva enorme 200 empresarios Lo que no ha llevado el viaje Estados Unidos Interesante, ¿no? Porque Biden había puesto Una especie de límite ¿No? Lula, tú tienes que venir acá Entrar en la OCDE Abandona eso de los briques No es tan importante así Pero Lula no dijo nada Calladito Y hoy está montando Una delegación enorme Para ir a China Y que puede traer de China Exactamente salida Para los impases Que hay en Brasil No exclusivamente de China Evidentemente Pero de la Eurasia De los briques De dar una escapada A la presión Que viene de Estados Unidos Para que Brasil Mantenga solamente La política neoliberal Y con China Y con Rusia Y con los briques Se puede Organizar una cosa Muy de otra línea Para fortalecer El multilateralismo Para fortalecer Incluso Proyectos De naturaleza Productiva O sea No es solamente Alienación De propiedad Porque también Si Brasil No presenta Propuestas concretas Los chinos Quieren también Ocupar espacios Pensando en sí Propio Todos los países Tienen interés Pero Brasil Debe proponer Una línea de cooperación De igual para igual Incluso Por ejemplo Acá Hay La necesidad Tremenda Y urgente De instalar Ferrocarriles Por un país continental Y prácticamente No hay ferrocarriles Solamente Para exportar Minerales O sea Para la sangría Para las venas Abiertas De América Latina Nosotros queremos Para el extractivismo El modelo extractivista Totalmente Estativista Y Y Eso necesita Cambiar Necesitamos acá Hacer una Cooperación Con China Con Bolivia Con Perú Con Chile Para que Tengamos Una conexión Atlántico Pacífico No para Extractivismo Pero sí Para organizar Una Palanca Productiva Para Brasil Hay muchas cosas Que Brasil Y China Que ya China es el mayor Parcero comercial De Brasil Y se incomoda Mucho a los gringos Biden dejó muy claro Que No le gustaría Ver Lula Fortaleciendo Los BRICS Lo que es Una injerencia Es una injerencia Puede ser dicho Con la forma Más delicada Más Suave Pero es una injerencia Tremenda Truculenta No puedes ¿Cómo es eso? Pero lo están haciendo Con todos Beto Lo hacen con López Obrador En México A nosotros En Argentina Richardson El Comando Sur Cualquier Senador De Estados Unidos Dice El Litio Cuidado Con tener Relaciones Con China Y con Rusia El BRICS Es una piedra En el zapato Para el Imperio Estadounidense Aquela general Dijo muy claramente Con toda prepotencia Del mundo Que tenemos El litio Tenemos el petróleo Tenemos la floresta Amazónica Como si fuera de ella Claro Estados Unidos No tiene Descaramento Ninguno Ninguna vergüenza De decir eso Pero lo que Estamos planteando Una agenda Soberana Que solo se puede Hacer Con la Eurasia Incluso Con el próximo Ingreso De Irán En los BRICS Va a fortalecer Mucho Porque hoy Irán Es un país Que junto Con la China Y con Rusia Están Encurtando La circulación Del dólar Lo que es Un golpe Tremendo Al funcionamiento Del capitalismo Porque su moneda Es una moneda Primero falsa Sin lastro Después Fue impuesta A los pueblos Como si fuera La única Y eso ahora Está Realmente Llegando A un Un límite Porque Por ejemplo El acuerdo Que se hizo Entre Irán Y Arabia Saudita Va a Encortar Mucho El funcionamiento Del dólar Porque será Todo hecho En Iguan Y también El rubro Y también Todo lo que se ha hecho Entre China Rusia Irán Lo que Evidentemente Preocupa Los gringos Es la Posibilidad Que Brasil Se insira Que tenga Capacidad De apresentar Una propuesta De Comunicación De Comunicación Incluso Concreta Porque Vamos Recordar Que El presidente Vladimir Putin Había Propuesto Una Cumbre De Los BRICS Y crear Una Internet Propia De Los BRICS Lo que Es otro Paso Muy Importante En favor De la Soberanía En favor Del Multilateralismo En favor De la Democracia Muy Al contrario De los Adjetivos Que Ponen Putin Prometió Eso Había Propuesto Eso Pero Lula Poderá Traer De China Una Suerte De Cooperación Porque Sabe Que Xi Jinping Está Dispuesto A Hacer Una Cooperación A la Larga O sea Del tipo Que se Hizo Con Irán Y Con Rusia Sin Límites Se Puede Hacer También Con Brasil Lo Que Tendrá Efectos Importantes Para Toda América Latina Porque El Celac Con Brasil Es Una Cosa Sin Brasil Es Otra Completamente Diferente Entonces La Esperanza La Expectativa De Ese Viaje De Lula China Es Lo Que Puede Traer Y Puede Traer Mucha Cosa Concreta Sobretudo En Cooperación Productiva De Los Bancos De Los BRIC Financiando Producción No Especulación Que Está Llevando A Falencia De Banco Como Es El Banco Del Vale Del Silicio Del Crépto Suicio Como Ya Sabemos O sea Es Otra Línea Producción Trabajo Riqueza Real Modenas Verdaderas Y Autónomas Soberanas De Eso Esperamos Que Lula Pueda Traer De Pekín No La Verdad Que Nos Abre Mucha Esperanza A Todos Y Es Bueno Decirlo Porque Aquellos Que Nacimos Y Vivimos Durante Mucho Tiempo Con La Guerra Fría Que También Tenía Condicionamientos Económicos Tenía Desarrollos Económicos Diferentes Entre El Socialismo El Comunismo Y Lo Que Era El Capitalismo Ahora Que No Se En Bloque Que Los Bloques No Se Hacen Desde Solo Desde Lo Ideológico Sino Desde Las Propias Necesidades Económicas Lo Que Está Demostrando Estados Unidos Con Su Cerrazón Y Su Capitalismo Y Ese Modelo Imperial Que El Muro El Mundo Gira Para Otro Lado Y No Pueden Condicionarle La Vida A Los Pueblos Si La Resolución Económica Es Más Sencilla Más Soberana Este En Los Brics Que Este Siendo El patio Trasero De Estados Unidos Digo Lo Que Ellos Quieren Son Los Bolsonaro Los Dictadores Pero No Le Cierra Con Los Pueblos El Triunfo De Lula Demostró Esto Bueno Soberanía Que Creo Que Hubo Un Momento En La Historia Que Se Peleaba Por Los Estado Nación Y Las Independencias Hoy Seguimos Peleando Por Eso Instalando El Tema De Soberanía Este A full En Todos Lados Y Creo Que Esto Es Un Dato Positivo Beto Y Te Doy Un Cierre Porque Tenemos Un Saludito Más Con Compañeros Del Socialismo Que Quieren Hacer Una Invitación Y Como El Programa Se Nos Ha Achicado A Dos Horas A Una Hora Este Es Más Difícil Tu Cierre Y Agradeciéndote Beto Tu Presencia Y Esta Información Que Acá Todavía No Está Circulando Lula A China Muchas Gracias Picone Exactamente Eso Que Dijiste El Viaje A Lula A China Tiene Una Importancia Política Geopolítica Una Importancia De Solidificar La Abertura Que Hay La Posibilidad Que Hay Muy Concreta De Construir Para Humanidad Un Mundo Multilateral Y No Submetido A Los Estados Unidos Entonces Creo Que Semana Que Viene Podríamos Hacer Un Balance De Que Trajo En Las Manos Lula Que Ciertamente Habrá Creativamente De Buscar Maneras De Conexión De Ampliación Y De Llevar Brasil De Nuevo A La Mesa Del Cenario Internacional Para Tener Protagonismo Tener Presencia No Como Hizo Bolsonaro Que Transformó Brasil En Un Paria Internacional No Brasil Quiere Quiere Tener Vos Activa En Favor De Una Agenda De Agregación De Integración De América Latina Con Eurasia Productiva Y Soberana Sin Control Sin Vasalaje A Estados Unidos Muchas Gracias A ti Picone Un Saludo A toda La Comunidad De Salir Por Arriba La Próxima Semana Estaremos Acá Otra Vez Muchas Gracias Un Abrazo Gracias Beto Y Recordarle A Nuestra Dirigencia Ayudar Bueno Necesitamos Que Nosotros Nos Ayudemos En Una Unidad Que No Se Termina De Cerrar Hacia Las Elecciones Pero Lula Está Cumpliendo Su Papel Chau Beto Hasta La Semana Que Viene